Hola, ¿cómo están? Si se me han dado cuenta, semana pasada no grabé un video porque me picó un animalito en el ojo entonces no podía llevar sol todavía me quedó secuela, por eso debe ver como que si me hubiese golpeado entonces, bueno, yo no podía salir tan fea como si tuviese el ojo hinchado y morado se me ocurrió responder la pregunta más frecuente que hubo esta semana era sobre el recalentamiento del vehículo y bueno, ahorita a continuación les voy a dar unos tips que debemos de revisar al inicio y bueno, voy a empezar por el primer tips aunque parezca ilógico una de las preguntas muy frecuente que yo le hago revisar el nivel del refrigerante y ustedes dirán, bueno, pues es lo obvio que debemos revisar pues no, cuando yo hago esa pregunta me dice, ay no lo he revisado porque se pone a cambiar válvula de temperatura el mantenimiento alrededor y se lo voy a revisar lo que es el nivel del refrigerante lo otro es que debemos estar pendientes yo digo, no debemos completar o por lo menos no de por vida porque he visto que hay gente que lo que se va a bajar el nivel del refrigerante se puede completar un poquito pero no lo haga forever toda la vida su carro tiene 20 mil años y le sigue completando refrigerante no debemos hacer eso porque dañamos el sistema debemos un promedio de cada 20 mil kilómetros vaciar todo lo que es el sistema hacer la limpieza completa y poner refrigerante nuevo porque o antes también porque su refrigerante es amarillo, verde, rojo y ese color ya no es el que tiene el refrigerante ya se puso verde, verde no, violenta, marrón, chocolate ya es sinónimo de que debemos cambiar nuestro refrigerante ahora a continuación nuestro segundo o tercer tips que voy a dar el día de hoy y bueno voy a continuar yo no sé si voy por el tercer tip 4 por ahí voy bueno, ustedes van a seguir la secuencia lo otro que me pregunta es mi carro recalentó este y me manda la imagen entonces resulta que el carro no está caliente lo que pasa es que la gente a veces no sé a ver vamos a decir voy a mostrar aquí mis dibujitos vamos a agarrar aquí aquí está más o menos a 80 verdad si ahí se ve y aquí está a 90 grados si su médico se mantiene aquí en 90 grados y un poquito más eso no significa que el carro esté caliente porque no sé antes de ver la agujita a este nivel entrar en pánico y creer que el carro está recalentado no lo voy a dar digamos como saber si se abre una seceta subiendo la temperatura aquí lo voy a hacer una rayita vamos a poner así ahora bien si el carro se nos mantiene en 90 grados y un poquito más se supone que a lo mejor te está rodando muchos kilómetros ya lleva unos cuantos minutos horas el carro obviamente va a subir un poquito la temperatura pero que pasa al pasar los 90 grados ahí va a prender nuestros electro electro ahí va a prender nuestro electro en base va a prender entre 92 y 94 grados va a prender nuestros electro que pasa cuando llega aquí que son más o menos 105 grados ahí van a prender nuestros electro en alta y van a mantener en óptimas posiciones nuestra temperatura que no pase esta rayita de los 105 ahí nuestro carro está trabajando muy bien la temperatura adecuada siempre y cuando nuestros electro prendan esa temperatura que estoy indicando pero ya cuando pasa esta rayita que ustedes ven en 90 y van a ver una pequeñita rayita blanca que está ahí o lo que no tiene número van a ver que entre el 90 y el rojo que ya es la temperatura está recalentado del carro van a ver una rayita ahí pequeña no debe de pasar esa temperatura ¿por qué? porque quiere decir que ya los electro es insuficiente que no están bajando la temperatura del carro ahí sí debemos estar en precaución y revisar nuestro sistema de refrescación y bueno hablando sobre los electro hay algo importante a veces me dicen pero mis electro prenden ajá pero está prendiendo la velocidad adecuada o con la fuerza que se necesita para enfriar el carro porque a veces dicen se creen que el electro está dando como un ventilador y eso es suficiente para enfriar el carro y pues no eso no es suficiente ¿qué debemos hacer? bueno en esto yo más que todo estoy hablando del modelo Cherry habrá otros carros que tendrán diferentes formas pero en este particular la forma de saber si nuestros electro están funcionando en óptimas condiciones desconecten el sensor de temperatura ahí van a prender el electro en alta ustedes van a ver que le va a estar alando aire de afuera hacia el motor a alta velocidad y usted con cuidado no vayan a meter la mano porque puede ocurrir un accidente porque a veces dicen que soy yo pero ahí van a prender en alta y vamos a ver que están trabajando en óptimas condiciones lo otro también deben realizar porque estamos diciendo los electro se vuelven locos cambian todo el sistema y resulta que es el fusible revisar el fusible y el relé de nuestros electro pero también no yo revisé el relé el fusible está bien pero se nos refiere un pequeñito detalle también el conector donde va nuestro relé o fusible a veces pone largón uso X o se dañó o algo el conector que yo diría como la hembra donde entra el reloj el fusible se tiende las paticas que tiene se tienden a abrir perdón se tienden a abrir y lo que es la conexión directa del relé no funciona bien porque no hace buen contacto y queda este como un falso contacto digamos y no me enciende bien el elé entonces debemos verificar también lo que es el conector de nuestro relé y bueno voy con otro el termostato por favor no lo quite por algo lo trae estos carros traen el termostato si lo quitamos que no se debe hacer el carro trabaja muy muy frío y el debe tener una temperatura adecuada cuando hemos revisado todo el sistema se nos olvida ese pequeñito detalle de revisar que es el termostato igual como yo comentaba de que el refrigerante lo dejaban ahí forever toda la vida el termostato también tiene como una especie de vida útil el puede quedar totalmente sellado tapado o abierto cuando queda abierto el va a quedar este carro muy frío por eso que es en la mañana al encenderlo van a ver como que si tuviese el carro con problemas de bujillas como que le da una serie de tembladera en la mañana cuesta encender y a veces pensamos que es problema de bujillas de cables y es el termostato que quedó abierto y si queda cerrado obviamente la temperatura apenas encender el carro 5 minutos sube la temperatura son esas cositas detalles que debemos de realizar y bueno continuo que otra cosa debemos revisar ya casi que de último de último que hemos revisado todo es nuestro sensor de temperatura pero particularmente en este vehículo los carros Chevy este sensor que trae originales son demasiado nobles muy difícil de que se daña porque a veces nos empeñamos cambiamos la válvula de temperatura y resulta que ella no está mal sino es el conector agarra temperatura se daña o sacando el mantenimiento X se daña el conector y resulta que el sensor está bueno malo era el conector porque yo he visto vehículos que tienen su sensor valvula de temperatura se le daña el conector y hacen maravales y conecta directamente los cables y el carro en perfecta estado así que por favor traten de no cambiar a ver este es malo pero es muy 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 difícil y si lo van a cambiar trate de que sea original no vayan a comprar una COVID yo sé que a veces dirá concha le quiera tener el valor pero a veces es mejor porque van a perder los reales y compran unos genéricos porque no le va a funcionar igual como es este que trae el vehículo así que si ese sería digamos lo último que deberíamos realizar nuestro sensor de temperatura aquí le voy a dejar el link como se debe de realizar en estos vehículos y bueno por último después hemos realizado todo el vehículo y ha pasado muy frecuentemente también que se vuelve loco y cambian todo mantenimiento del radiador cambia el sensor de temperatura conecto se vuelve un 8 cambiaron todo y sigue el problema entonces es más fácil para el mecánico en este caso o ustedes mismos para que estén más seguros de que es lo que está pasando su vehículo ya que lo hicieron todo y no puede seguir el problema realice un escaneo así va sobre seguro cuál es el problema que está pasando porque a veces siempre digo de lo sencillo a lo complejo no se pongan loco a cambiar todo el sensor de temperatura no primero de lo sencillo a lo complejo ya cuando ve espero yo si te hicieron todo lo que estoy diciendo yo no debería tener ningún problema pero siempre hay una persona que se vuelve loca y cambia todo en ese caso bueno les toca escanear y bueno ha sido todo por el día de hoy espero yo haber abarcado todas sus inquietudes sobre el tema del recalentamiento si creen que faltó algo que agregar porque puede pasar mejor me faltó algo me lo hacen saber aquí en comentarios si faltó algo de que debemos de hacer algún tips que quieran o bueno si tiene alguna otra pregunta referente al recalentamiento sin más me despido para la próxima acuérdense que la forma de apoyarme es suscribirse a mi canal y si le gustó le dan like y si no también así que nos vemos en la próxima chao